En aquellos momentos cuando Banderas y Apolo estaban en pareja, que luchaban en todos esos encuentros, recuerdo haberme sentado con Apolo, hablar de eso, y ellos me estaban, él mismo me decía, en ese momento nosotros nos matábamos, pero nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ellos no tenían esa base luchística, esa experiencia para llegar al otro nivel, ¿sabes? Por eso el rol importante de la carrera de ambos era Shane the Glamour Boy, porque él es el que tiene la experiencia, llevaba tiempo luchando old school, esa base, ¿me entiendes? Que ellos necesitaban para aprender, para hacer el próximo, ¿sabes? Dar ese último, ese próximo paso. Ellos prácticamente no, 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 considero que Banderas en Puerto Rico se consagra cuando ya son los hermanos en dolor, cuando ya es el personaje oscuro, las promos con las luces. ¿Tú crees que tú crees que? El mesías. Eso es una pregunta, que no me acuerdo bien el timeline, bien. Eso es después que llega Ray González, ¿verdad? No. No, eso antes de Ray González. Antes de Ray González. Creo que los hermanos en dolor fue, los hermanos en dolor fue prácticamente después de la traición de Sabio a Shane. Exacto. Y Ray González estaba en igualdad. No, yo, yo, yo creo que Ray ahí entonces corre el papel más grande que es el de consagrarlos. Exacto, exacto. En el caso de, en el, en el timeline, este, en los hermanos en dolor después entonces van haciendo todo esta, ir banando la historia para, entonces, si ustedes se acuerdan de, únete, únete, que entonces se unía. Sí, eso era. La bandera, y entonces el León Apolo no se unía. Exacto. Entonces ellos fueron meses, ahí pasaron meses hasta que el León Apolo vino y finalmente se unió. Pero a ellos estuvieron como dos años, entre el 2001 y el 2002, dándole bastante gabela a todo ese asunto de, de, de los hermanos en dolor. Y ahí es que entonces llega el Rey Fénix para el 2003. Esa es la gran sorpresa. Y eventualmente vuelve también el Invader, etcétera. Pero ya esos fueron otros, otros, otros momentos. Pero, 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 también haciendo un paréntesis ahí, para ese momento que estaban los hermanos en dolor y eso, a quien están dándole un empuje bien fuerte era Apolo. Sí. ¿Me entiendes? Que todavía banderas, la realidad se le, se le, se le podría percibir en el hecho de que había un celo de que quien, a quien le traían un montón de gente de afuera a luchar todo el tiempo era Apolo, 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 Apolo. ¿Me entiendes? Entonces él, como que yo soy el número uno, claro, yo soy el número uno aquí, como quien dice, yo sé que me estoy jodiendo y, 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 y trabajo más fuerte, pero todos se lo dan a él. Y ahí es donde entonces. Que Ricky estaba estancado. No que, no que estaba estancado, pero entiendo que no era su momento. No era, exacto. Pero estaba en una buena historia. Estaba en una buena historia que estiraron el chicle bastante, pero era porque, entiendo, Mike, que estaban tomándose el tiempo con Apolo. Había que crear a uno para después tomar a otro, pero tú no podías crear dos a la misma vez. No, era bien difícil. Inconscientemente los crearon, pero pues. Pero en cuestión de personaje yo creo que Ricky estaba más adelantado que Apolo. Lo que pasa que Apolo, la Apolo prácticamente, si tú miras Apolo, un 6, 5, 200 y pico de libras, físicamente ready, tú lo puedes poner en, como la cara de tu compañía, compararlo con campeones de otras compañías y es un, una imagen que va a representar. Porque es un tipo grande, un tipo fuerte, tiene el look, tiene, lo tenía prácticamente todo para llegar a lo que quisiera. ¿Sabes? Salía a hablar también. Sí. Estaba, estaba ahí. Entonces, lo único que para la empresa era, no era coste efectivo. Obviamente había que trabajarlo porque ya estaba ahí. Pero no es coste efectivo tener que estar volando a gente todo el tiempo grande para poder ponérselo. Entonces, Ricky Bandera, estamos en Ricky Bandera. So, él, después de los hermanos en Dolor. Es que él engrana el personaje. Ahí es que engrana el personaje, es que se convierte más en el Mesías y él es el mejor de Puerto Rico. Después de todo eso viene, él es el mejor de Puerto Rico y llega el Phoenix. Porque cuando, porque cuando él estaba diciendo que él era el mejor de Puerto Rico y él tenía todas esas cosas y, y él tenía hasta unos fanáticos como los chiquitarianos. Exacto. ¿Cómo se llamaban los fanáticos? ¿No se acuerdan? Yo no recuerdo los nombres de ustedes. Los fanáticos de, los, los. La, la. Los hijos del dolor. Los hijos del Mesías, hijos del Mesías. Hijo del Mesías. Hijo del Mesías. Perdónenme, si no, si están viendo el video y ustedes eran parte de ese clan, perdónenme. No nos acordamos. No nos acordamos, yo sé que ellos tenían un corrido también con palcantas y, 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 y tenían este, banderas y todo. Y eran como los chiquitarianos, pues, este, pero llega, cuando llega Rey González, yo creo que en cuestión de en el ring, cuando él empieza a trabajar con Rey, es que él, además de que obviamente trabajando con Chen y todas esas cosas y sabe, y toda esta gente chévere, sí, pero cuando, cuando él empieza a trabajar con Rey, yo encuentro que ahí es que banderas explotan de verdad para mí.